Venga Bebelias, vamos a jugar, corre, ven Pero, ¿dónde está mamá? Ah, mamá, se ha quedado, o sea, es que está trabajando Pero no viene No, no viene, es que claro, no es fin de semana Y los días que no son No es fin de semana, pues les cuesta Pero bueno, vamos a pasándolo bien ¿A que sí? ¿A que sí, Bebelias? Sí, mamá, no, creo ¿Cómo que no? ¿Pero yo no soy divertido? ¿O qué? Sí, pero me lo paso mejor con los dos ¿Ah, sí? Qué bonito, oh, oye, espérate Esa niña de ahí me suena Escúchame, esta ¿Hola? Hola, ¿te acuerdas de mí? Sí, ¿qué haces aquí? ¿Yo qué? He venido aquí a jugar Con mi hijo, te lo presento Mira, hola ¿Cómo que te da vergüenza? ¿Cómo estás? Me llamo Bebelias Yo soy cita Oh, qué bonita Relación acaba de iniciar Esto Oye, ¿quieres jugar con nosotros? Sí, estaba solita Ah, sí, estaba solita Oye, por si... No tenía con qué jugar Ah, pobrecita Pero escúchame Juega con nosotros Ah, sí, 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 sí Ahora soy feliz Oh, qué bien Amistad ¿A qué vamos a jugar? Vamos a jugar un juego muy divertido Se llama Mordel Pero escuchadme ¿Podría decir un número? Es para un reto Es para un reto Eso, eso Bebes, ¿estáis listos? Sí Sí Uy, no te veo animando Bebelia Te veo nervioso ¿Cómo? No Un poco Un poco, ¿por qué? ¿Puedes ser asesino? ¿Cómo se llama esta chica? Y si no recuerdo más Era Bebesel ¿No? No Yo quiero que me llames Celsita Ah, Celsita Ah, vale Pues Celsita O Bebesel Claro, si lo que he dicho Como quieras Ay, alguien ha muerto Es un hombre muy bonito Uy, uy Aquí veo ya Ah, morí ¿Quién? ¿Quién ha sido? No vi ¿No lo viste? No Es un ojo con camiseta blanca Es malo Con camiseta blanca Pues te voy a vengar, Celsita Si tiene camiseta blanca Celsita Suena como a Salsita ¿A Salsita? No te burles Todos los niños se burlan de burla Pero no No me burlo Porque a mí me gusta la Salsa ¿Te gusta Salsa? ¿Sabes bailar Salsa? No No, pero... Yo vi una película que bailaban Ah, sí ¿Cómo se llamaba esa peli? No lo sé Pero bailaban Salsa Díte y danxin Díte y danxin ¿Hala, pero eso es un baile sucio? ¿Eh? Díte y danxin Y danxin Sí, sí, sí Oye, Celsita ¿Te gusta la gelatina? Ah, sí ¿De qué sabor? A mí es fresa Ay, sí, de fresa iba a decir ¿Cuántas cosas en común tenéis? Luego si queréis os compro una gelatina Vale Sí, 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 sí Y un helado que hace calor ahora Un helado Y caramelos A ver, tampoco os paséis, eh Que no soy un supermercado Pero bueno No, papá, invítale ¿Qué? Invítale Yo no tengo papá ni mamá Oh, Celsita No me digas eso Tú siempre te puedes venir con nosotros cuando quieras ¿Uy? ¿Quién ha sido? Ya sé si no están en la zona del volcán ¿En la zona del volcán? ¿Dónde está la zona del volcán? Ah, por aquí ¿Dónde está la zona del volcán? Está saliendo, cuidado Ahí no, papi Ahora vas de al centro Y mata a uno Va al centro Bueno, está persiguiéndolo ¿Por dónde? No lo veo ¡Cuidado! ¡Ah, lo he visto! ¡Sí! Por matar a Celsita Chúpate esa ¡Hala, que lo has matado tú! Sí ¡Oh! Eres el mejor Eres mi héroe ¡Hala! ¡Pesueve! Aprovecha y besala O sea, no ¿Qué? Nada Pero papá, que somos muy pequeños Ya, ya Pero un besito en la mejilla Eres un pervertido, señor ¿Yo? ¿Pero yo por qué? ¿Un besito en la mejilla? Sí, sí ¿Cómo para saludar? Eres un pervertido No, no, no Eres un pervertido ¡Hala, no me digas eso! Celsita ¡Nya! ¿Cómo que nya? ¿Qué es eso? Creo que lo hacen los gatos Yo digo nya Es verdad, te hablas de gatos Sí Y creo que tiene un conejo en la camiseta Ah, sí, sí, sí Ah, vale ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? No, me veía que se dice conejo Y bueno, en fin Se puede mal pensar Es que también tiene Se utiliza para otras cosas también Ese término Ah, sí Se utiliza para el conejo de Alicia En el par de las maravillas Sí, sí Para hacer arroz con conejo Efectivamente, sí No, pobrecito Me dio hambre Hambre Bueno Luego vamos a poner lo de la gelatina Recordadme lo que se me olvida Vale Y el helado de chocolate con nata El helado de chocolate he dicho que no Y caramelos Bueno Eso también, sí Los caramelos se puede pensar Y luego Tenemos que ir al cine A ver la de Grootres Ah, la de los La de los Minions Sí, 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 sí Vale, bueno Pero Y hay palomitas Sí, 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 sí Vale, bueno Yo creo que este fin de semana Voy a acabar en números rojos Pero bueno Y luego ¿Y luego qué? Mira, se ha copiado de ti Sí, se ha copiado de mí Lo he visto Podemos ir a la feria ¿A la feria? A la feria Ah, montarnos los cacharritos Sí Hay una atracción de Piolín Ah, dice Piolín Sí, 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 sí A mí me gusta mucho ¿El qué? ¿Piolín? ¿O las atracciones? Las dos cosas Bueno, yo acabo de ver algo Que... Je, 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 je ¡Esta es el cita! ¡Qué sucede! ¡Déjame! Si quieres ir a la atracción No he hecho nada Pórtate bien, selcita ¿Eso ir a la mala? No, no, no No sé, sigue tu corazón, Bebelias Haz lo que tú creas Es conveniente No Pero No, no, no Mi corazón está dentro de mí Yo no he hecho nada Ya, a ver Es algo retórico O sea, a ver Alguna metáfora de esa ¿Retórico? No, no, no lo sé, Bebelias ¿Qué pasó? Tú Tú haz lo que creas Y ya está Vale Como cuando escoges las chuches Sí, sí, sí Que cuando tienes que elegir Pues igual Tienes que hacer algo parecido Es una decisión muy difícil Ya Es como elegir Regalín negro Me gustan Me gustan muchas distintas Pero todas no se puede Ya, claro Tienes que elegir Sí Tienes que elegir Sí Haces bien, Bebelias Por cierto, selcita Hace tiempo que no te oigo Está un poco callada Estaba pensando Ah, sí ¿En qué estaba pensando, selcita? Nada Nada Yo soy buena Ya, ya Yo sé que eres buena Pero ¿dónde estás? ¿Es selcita? Ya, ya Detrás de Bebelias Ay Bebelias, ¿qué te he dicho? Papi Bebelias Me ha matado Sí, te ha matado Tengo miedo ¿Por qué tiene miedo, selcita? Ay Ay Te has matado No, no Se ha caído No sabes jugar ¿Pero cómo que no sé jugar? Si tú has matado a Bebelias Pero fue jugar ¡Has matado a mi hijo! Pues ya no hay chuches Que lo sepas ¡Hala! Por culpa de Bebelias ¿Por qué te dejas matar? No, te preocupes, selcita Yo te doy de mis chuches ¡Oh, qué mono! Lo malo es que no nos Eres más hombre que tu papi ¡Hala! ¡Hala, hala! Eso ha sido un... Eso ha sido un bif Eso se le llama bif ¿Bif? ¿Qué es eso? Sí, bif Cuando alguien da fuerte a alguien Cuando alguien da fuerte a alguien Pues le hace un bif Como tú cuando le das fuerte a mami No, no, no Eso no es bif precisamente ¿Eso es verdad? El que no, no ¿Te pegas a su mami? ¡No! No se refiere a eso Selcita, selcita ¿Me quieres matar? No, ven Mira No, 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 no Mira No, 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 no ¡Mejor mi pa! ¿Pero qué le estás enseñando a Bebelias? ¡Me ha enseñado la chirimba! ¡La chirimba! ¡No, no, no! ¿Pero eso no se hace, Bebelias? Primero una cenita o algo antes Pero si le he enseñado el arco ¡La trompita! No es una trompeta Es un arco para matar al malo ¡Mira, papi! Te estoy enseñando Vale, vale Tú quédate a mi lado entonces Cuidado, eh Que aquí hay muchos sospechosos Selcita la primera ¡Ay, ay! Mataste a alguien ¿Quién? ¡Tú! Yo no Si yo estoy aquí ¡Lopi! No, es el bueno Papi es bueno Yo soy bueno Yo siempre soy el bueno Nunca me toca ser el malo ¿Por qué? Porque soy el mejor Porque eres un pringao ¿Qué hace? ¿Sensita? ¡Ay, perdón! Eso no se dice ¡Mátalo! ¡Ay, tengo miedo! ¡Sí, es ese! Vale ¡Ha muerto! ¡Os he salvado! ¡Sí! ¡Eres nuestro héroe! ¡Soy vuestro héroe! Te daremos palomitas ¡Te queremos! Bueno, pero compartimos Esto Eso no No era así ¿Eh, bebé Elias? ¡Nya! También se dice así ¡Nya! Bueno, pero ¿qué haces? Selcita, ¿qué te pasa? ¡Nya! ¿Qué eres? ¡Sigue un gatito! ¡Ay, eres mitad humana, mitad gato! ¡Gatito! ¡Nya! ¡Oh! ¡Qué mona! Yo también quiero ser mitad gato ¿Ah, sí? Bueno, pues Tú puedes ser lo que quieras Porque duermen mucho ¡Hala! Y se pueden quedar hasta tarde Y no No tienen que ir a clase Ni se despiertan ¿Ah? ¡Hala! Aunque yo ahora tengo vacaciones ¿Tú también, Selcita? ¡Sí! Claro, podemos jugar más días ¿Eh? ¡Sí! ¡Claro! Así es Oye, ¿dónde estáis? Que no os veo Pero papá ¿Qué he visto? No me quiere llevar de vacaciones ¡Es el asesino! Algún día iremos de vacaciones juntos No me quieres llevar Bueno, a ver Es que cuesta mucho dinero, hijo Es que no... No Las cosas no van bien El dinero ¿Qué? ¿Y cómo consigo dinero? Pues... Pidiéndole a la gente que le dé like al vídeo O sí, o trabajando También... Pero... Nadie contrataría a un bebé ¿Cómo que no? No... Bueno, no, eso es explotación Eso es verdad ¿De qué podría trabajar, papi? Pues puedes vender chuches ¡Nyaa! No, porque... Las chuches que compras Me las comedia todas Ah, pues eso está mal Pero las chuches que compras Luego las vendes más caras Y ale Así te... Te haces un buen negocio, hijo Pero... ¡Uy! ¡Uy! Vaya, o sea... ¿Selsita eras tú otra vez? ¡No, no, 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 no! ¿Cómo que no, Selsita? ¿Has gritado? Si aquí pone que eras tú Selsita ¡Pero, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no fui! Yo solo quería matar gente ¡Pues! Eso está mal, Selsita Eso está mal Quería ver tripas Y ver con sangre Y ver muchas cosas Pero... Eso es un poco raro ¡Ah, perdón! Nunca te quedes a solas con ella ¿Vale? O sea... ¿Vale? Pero... Pero... ¡Wow! Pero yo quiero beber ellas ¿Cómo? Pero si lo acabas de conocer Es guapo ¿Bebeleas? Ahí creo que soy guapo Lo ha dicho Lo ha dicho, sí Vaya ¿No? Le pueden invitar a chuches Sí, por cierto Ya ha visto... Ya sé quién es ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¿Quién es el malo? Es... ¡Tengo miedo! Es una... Una chica con un vestido blanco ¡Tengo miedo! Que va a casar Puede ser que se vaya a casar O que se vaya de caza ¡Ja, ja, ja! Esa ha sido muy buena Eso es cazar ¡Ay, ay! ¡Va por ti! ¡Va por ti! ¿Es esa? Sí, es esa ¡Mátala! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Estás bien, Celsita Casi muero ¡Va por mí! ¡No, Celsita! ¡Huye! ¡Intentaré salvarte, Bebelias! ¡Corre! ¡Sálvala, Bebelias! ¡Corre! Es un momento Yo le salvaré ¡Sálvala! ¿Dónde está? Me quería matar Era mala Pues puede ser que... Fuera la mala Pero no sé dónde está A lo mejor se ha tropezado Ya no nos sigue Eh, pues sí Es mala Ay, me quedan dos de oro Para conseguir el arco Yo quiero la arco Creo que está atrás de ti, Celsita ¡No, no, no! ¡Viene por mí! ¡Venía por mí! ¡Me tiene manía! Porque yo soy más guapa Te ha matado ¿Puedes ir? ¿Dónde está? Ahí, ahí Está corriendo Es una mala persona Te ha matado ¿Está corriendo? Hay un señor Todo lleno de agua Sí, bueno Se va a ahogar Sí, se ahogará en sí mismo A lo mejor Es un pez Y no se ahoga Oye, pues sí Puede ser Puede ser tantas cosas Pero esa chica Venía por estar por mí Puede ser Puede ser, sí Puede ser No, en serio No, pero por qué rey Dices él ¿Quién es esa? O sea, tú eres Celsita Pues si se está corta Eres él Ah, como esa Me han matado Como tu amiga Me han matado Sí ¿Te has matado? ¿Quién te ha matado? Te mató La chica de blanco La que se va a casar Quiero por nosotros Que tiene una corona Tiene una corona Vale A ver, ¿dónde está? ¿Por dónde está? ¡Corre a mí, mira qué! ¡Ha salido! ¡No! ¡Ha matado! ¡He muerto! Celsita, tú quieras No, a mí me mató Venía por mí todo el rato No puede ser Hemos perdido esta partida Sí, eres malo Jugamos a otra ya Ya jugamos otro día, ¿vale? Venga Vamos a la chucha Siga por la chucha Y la geratina de fresa Sí ¡Nya!